En la vida de este año Porque la última parte de esta gran familia La familia de fútbol J.D. Te esperamos, aún contamos con cupos disponibles En la vida de este año En la vida de este año En la vida de este año Hola, soy madre de Figuera Que siga poniendo el sonido de menino Y bueno, pueden ir a ir a la descripción, ¿ok? Hola, ¿cómo están todos? Les salió de Figuera Les quiero hacerles una invitación A que sean parte de la academia de fútbol J.D. De una gran familia de fútbol J.D. Y mando un abrazo grande que viene en Vila y en su casa A que sean parte de la academia de fútbol J.D.